Bien, para finalizar este curso vamos a ver cómo puedo crear un CD o un DVD de datos con el programa Nero. Bien, vamos a verlo porque es muy sencillo. Voy a pulsar sobre el símbolo de Nero, que es el Nero Smart, que tengo yo en mi barra de tareas. Si no lo tenéis aquí o en el escritorio podéis buscarlo a través del botón de inicio. En este caso voy a pinchar sobre el botón del Nero Smart. Bien, esperamos unos segundos a que se abra. Bien, en esta ocasión voy a elegir la opción grabación de datos desde esta ventana. Fijaros que aunque tengáis otra ventana de Nero similar o una versión anterior, elegir siempre la opción de datos o grabación de datos, es lo mismo. Bien, una vez elegida la opción de grabación de datos, en la opción de nombre de disco voy a quitar el texto y voy a llamar al disco datos. Bien, una vez que tenga esta opción habilitada, voy a añadir en esta parte de aquí los datos que voy a grabar. Para ello, por ejemplo, yo tengo aquí una carpeta en el escritorio que se llama datos Nero. Bien, voy a abrir esta carpeta. Fijaros, se me solapa con la otra ventana, voy a desplazarla hacia la derecha, la del Nero Smart hacia la izquierda. Fijaros que si yo quiero las dos ventanas en forma asimétrica, ya sabéis, la lleváis hacia un lado y ya está. En este caso no hace falta. Bien, voy a seleccionar el contenido que tengo aquí en la derecha, en datos Nero. Primero, recordar que tanto la música en MP3, como formatos de vídeo, imágenes o datos personales de texto, como pueden ser archivos de Word, Excel, PDF, etc. Todo forma parte de lo mismo, es decir, todo son datos. Me da igual grabar un CD con música en MP3, con películas o como en este caso de elementos variados. Para ello, selecciono todos los componentes y mediante la técnica de arrastre voy a pinchar sobre cualquiera de ellos con el botón izquierdo y voy a llevar la información al área en blanco de la ventana de compilación del Nero. Bien, fijaros, el Nero me dice que toda la compilación, está en la zona en verde, la zona de copia, no llega ni a 50 megas, por defecto, el sistema me ha generado una copia de un archivo de 700 megas, puesto que ha detectado que tengo introducido en la bandeja del CD-ROM un CD virgen. Si hubiera detectado un DVD, la escala, en vez de ser en megas, sería en gigas y sería 3,8 aproximadamente. Bien, pues una vez que tenéis la barra en progreso en verde, al igual que hacíamos de forma muy similar con el Nero, con la opción de copia de audio, pulsaríamos sobre la opción grabar y terminaría la grabación expulsando el disco y espero que con un mensaje de copia satisfactoria o copia correcta. Bueno, pues hasta aquí el curso, espero que os haya servido de utilidad. Ahora solo os queda repasar algunas lecciones, poner en práctica lo aprendido y creo que es bastante clara la organización del índice del curso para que en cualquier momento vosotros, sin necesidad de tener que ver un vídeo demasiado pesado o de larga duración, podáis elegir el enunciado de ese índice de la tarea o de la aplicación que queréis visualizar para poner en práctica. Bueno, pues encantado de haber estado con vosotros y espero verlos en sucesivos cursos. ¡Gracias! ¡Gracias!